Tienes buenas cosas, mamá Se llama así, a esta le ayudamos En el poseo anterior Pero bueno Yehey, que pasa ¿Me echabais de menos? Seguro que no Pero me da igual y lo sabéis ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a seguir con el Yakuza Like a Dragon ¿Por qué? Pues porque lo dejamos En mitad de una misión Bueno, en mitad de una misión no, porque nos ha dicho Que mañana vayamos al restaurante a limpiarlo Pero según esto Tengo que volver a mi hogar De vagabundos ¿Se liará allí? Pero antes de eso Vamos a limpiar las calles de gamberros Fuera de aquí Gamberrillo pidiendo ayuda Pero bueno Fuera de aquí Bien Vamos a nuestro hogar rápido Namba Antes de que nos maten Un harapo Marilloso Corran Hay objetos, ¿no? No Pues corran Vamos por la carretera Bueno, da igual Ahora cruzamos por aquí Hola Mujer limpia Tienes un bol de sopa Cerdo caliente Oh ¿Eres una repartidora O no trajo de la social o algo? Gracias A ver qué ha pasado aquí En nuestro Humilde hogar Supongo que iremos a dormir O algo Vamos a limpiar un restaurante Bueno Qué sucio está el río Vamos Río abajo Ok, pues vamos Está justo cruzando el río Vamos allá Aún no me he visto al meón Uy La conversación Soy un poeta ¿Y qué tiene que ver el pelo Para estar en Yokohama, hijo mío? Mira, aquí está esperando Pero hay malos también Hombres amenazadores Está mirando al otro Ostras, qué pato que le ha metido Qué poco dinero dan Nada más que Onigiris Y subir de niveles Y pim pam Y esto es un no parar Vamos a hablar con esta Antes de con ella Ah, bueno, no lo deja A ver ¿Qué tienes para nosotros, Amako? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? pero qué es esto Hamaco-san ¿Qué taza? ¿Qué taza? Camareras Entre muchas comillas Yo no voy a tocar eso, chaval Tiene guantes, entre comillas A ver Oh, una manifestación Contra la prostitución ilegal Ay, la madre que los parió Dios mío Blitz Japan Blitz Japan No, NG Limpiamos la zona gris Es como voceando Tradicionales Venga ya ¿Qué? 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 Sonador de Tokio Están en contra de la prostitución ilegal ¿Es que hay prostitución legal? Bueno, pues es una tetería, tío ¿Qué es eso? Me parece que no te cuesta como un hombre, no puedo decir que te cuesta un poco. Por eso, ¿por qué tienes que cumplir la libertad de negocio? ¡Pero tienes que decirle un poco de tiempo! ¿Qué para los que te encuentras? ¿Qué para los que te encuentras? ¿Lizos de la compensación? ¿Lizos de la compensación? ¡Esto no es lo que te encuentras! ¿Qué es lo que te encuentras en la vida de los hombres? en la tienda no ya o menos y ya o san y y y y y y y y y o pletina rafón Entonces, me traigo. Me traigo a mi hijo de los padres de su madre, que es un hijo de la gloria. ¡No es así! ¡Suscríbete a aquí! ¡No hay nada! Por eso, no hay que tener el padre de su madre de su padre, que es un hijo de los padres de su madre. ¡Está aquí! Sí, sí es. Toma, sí es. ¿Cómo corre? ¿Qué? No, 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 no. Qué bueno. No, no, no. Oh. Hmm. ¿Qué pasa ahora? Has traído malotes. ¿Hay que necesitan una licencia para manifestarse y todo? ¿Qué han venido a comer? No entiendo nada. 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 No nos comía de verdad Café con tortas Os vais a llevar de aquí No me parece No me parece No me parece Pero bueno Si no se ha hecho nada Bándalo mal hablado Pues os vais a ir calientes Aquí, hermosones Venga, tú el primero Pul, fuera Más Tú, siguiente Rubito, fuera de aquí Madre de Dios ¿Cuánta gente hay aquí? Venga, fuera Pul ¿Qué? ¿Os gusta la comida? Ahí tenéis los cafés con tortas Piel gruesa y plena nerviosa Madre mía, nos ha dado de todo Maravilloso Pico Eructo Bien Buen ataque Venga ¿Ya os ha saciado la comida? Pues ya ves Bueno No, no se ha pagado Pero bueno ¿Có? ¿Tenés que no hay aquí? ¿Vamos a la comida? ¿Vamos a la comida a la calle? ¿Qué? ¿Eh? ¿De verdad? ¿Vamos a la comida a la calle? ¿Vamos a la comida? Eso es lo que me ayuda Es verdad, lo podría registrar como posada en vez de como restaurante. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Como ocupas? Seguridad. Tampoco tiene mucho. Ichika viene en una caja, todo lo que tenía y lo de Nanba en dos bolsas. Esto como va a repercutir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué el traje de Ichi está limpio? ¿Por qué? 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 ¿Si me ha 오u? ¿Por qué? No te hayen, por qué? No, 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 no. Es libre, ¿verdad? ¿Puedo ser como una persona que quiere? ¿Puedo ver este sueño? ¿Es libre? ¿Es verdad, ¿no? ¿Qué? ¿Puedo ser bien,勇者? Sí, debería ser. ¡Puedes dejarlo! Solo que pensaba que era lo que era el niño. Pero ahora no hay objetivo. Bueno, de momento no te ha ido mal Para mí ahora los 40 Claro que sí, sí Ha cumplido su sueño, es un personaje de un videojuego El borracho Pero bueno ¿Quién es esta gente? ¿Qué idioma es ese? Pero bueno, ¿quién es este? ¿O es que? ¿Eso que era Corea, no? Pues hemos acabado otro episodio Otro episodio, no, otro capítulo Ostras Vaya final Me he quedado cuadros Pero nada Lo dejo aquí Si os ha gustado darle a like Y suscribíos La historia del juego La verdad es que es peculiar Sin más Hasta el siguiente video Besitos Chao, chao La verdad es que es cierto ¿Qué cosa es lo que nos ha dedicado? ¿Qué cosa es lo que nos ha dejado? Saraje